saludable desde la barrera de silo de cali colombia hoy viernes 30 diciembre estamos a prácticamente a dos días para que acabe este año 2022 por el derecho le vamos a desear un feliz año a todas todas y todos happy new year for everyone hable duro hoy es 30 diciembre ejercicios desde silo de cali colombia duro duro